Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La tensión continúa en aumento en la península de Corea entre los gobiernos de ambas naciones y el de Estados Unidos. La cadena estatal de televisión de Norcorea transmitió imágenes de un mitin militar en contra de los gobiernos de Washington y Seúl. Los miles de participantes en uniformes militares entonaron cantos antiamericanos y sostuvieron pancartas que leían la frase destruyamos a nuestro enemigo mortal, los Estados Unidos. Varias fuentes informan que Norcorea colocó uno de sus misiles en su costa este, teniendo un rango de 3.000 kilómetros que podría alcanzar a Seúl o a la isla de Guam, en Hawái, donde hay una base militar norteamericana. Analistas creen que la posible fecha de ataque de Corea del Norte sería cerca del 15 de abril, aniversario del fundador del país, Kim Il-sung. Como respuesta, los Estados Unidos enviaron un misil de defensa a la isla del Pacífico para responder ante cualquier amenaza. Y el gobierno de Surcorea hizo lo propio. El ministro de Defensa informó que están listos con un misil para responder a cualquier ataque. Por otra parte, continúan regresando trabajadores surcoreanos a su país después de que fuera cerrado el parque comercial de Kaesong, donde elabora personal de ambas naciones. Algunos empresarios han optado por quedarse en sus fábricas a pesar del nerviosismo, ya que Norcorea cerró la frontera para los surcoreanos que desean regresar. Se estima que las compañías en ese parque comercial tienen invertido en conjunto cerca de 500 millones de dólares.